¡Ja, ja! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marcaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marcaste Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando yo ya me olvide de ti Ya te arrepentiste, quiere regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando yo ya me olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Y báilalo, báilalo, Largo Ramírez, allá en Atlanta, Georgia Y arriba Santa Lucía, Ñagotlán, Jojojora Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Música Música Estos son los grandes que voy a hablar Túpeles sabrosos, salientes Ojo fuera ¡Vamos! 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 Cada vez estás a mi lado, mi corazón enloquece, quiero gritar que te ama, pero mi boca me desee. ¿Un día y tu oye? ¡Vamos! 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 Estoy enamorado de sus ojos, quisiera besar sus labios rojos. Ella es para mí una princesa, yo la quiero y nadie más me interesa desde que la conozco. ¡Vamos! 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 Sí señor. ¡Guajaca! ¡Vamos! ¡Así cantamos! ¡Argu Cuando veo que se va la luz del día Y se hace que la noche me da miedo Porque acuden a mí tantos recuerdos De aquella que tanto yo quería Se marchó para siempre de mi lado Y no sé qué rumbo habrá tomado Hoy mi hogar está solo abandonado Esperando que vuelva arrepentida Apiárate del dolor que me causa esta tristeza Arranca mi corazón pero por favor regresa Apiárate del dolor que me causa esta tristeza Arranca mi corazón pero por favor regresa Claro, regresa, regresa El jardín que sembraste tan bonito Y que todas las tardes tú regabas Hoy las flores ya están ya deshojadas El pobre no salga hasta marchito Y recuerdo también el pajarillo Que cogimos los dos en la cañada Desde que te fuiste lo ha cantado Morió de tristeza el pobrecito Apiárate del dolor que me causa esta tristeza Arranca mi corazón pero por favor regresa Apiárate del dolor que me causa esta tristeza Arranca mi corazón pero por favor regresa Y ahora, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Y chale Si, 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 si Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, mi, otra vez Mírala, si señor Mírala, si, 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 si Grandes de Mojaca Remolineando andamos ¡Oh, oh, oh, ora! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! También nosotros hay que ver cómo vivemos Si en la frontera todo caso es la culpable En la balanza del amor que pesaremos 976 fue por fecha esta desgracia dolorosa que pasó La que yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse el día sirvió en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Que yo del público cantando me despido Hasta otra vista le dice Ostraverto Flores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que solo así muy junto a ti seré feliz Abúsame, entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de día en día Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Dile que te quiero Te quiero, chiquitita De eso no tengas duda Tu pele bonito mis grandes de Oaxaca Abúsame, porque tal vez si tú te vas yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti Por ese amor mío Que solo así muy junto a ti seré feliz Abúsame, entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de día en día Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, 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 te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Todas mis tardes son tristes Solo tu recuerdo existe junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia me hace falta tu presencia Comprendí que la vida es un martirio lejos de ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento Te lo doy a ti El viento lo llevará Él me lo regresará Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento Te lo doy a ti Y te juro chiquita Que donde quiera que estés Hasta ahí te llegarán mis besos ¡Ojojojora! Tu pele bonito mis grandes de huacaca ¡Échale primo! ¡Ojojora! El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia me hace falta tu presencia Comprendí Comprendí Que la vida es un martirio lejos de ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti El viento lo llevará Él me lo regresará Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Y esto va para todos los miaguatecos alegres ¡Échale bonito mis grandes de huacaca! ¡Ay, ay, 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 ay! Y saludamos A toda mi gente de miaguateca Que se encuentra ya en los Estados Unidos, primo Y báilale, compa Cirilo Vázquez Y saludamos Y saludamos Y saludamos Y saludamos Y saludamos A toda mi gente de miaguateca Y saludamos Y saludamos Y saludamos Música Y báilele bonito con el diaguateco alegre de los grandes en Oaxaca Música 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 Y báilele, báilele, báilele raza Música Y pa' que lo goce, toda mi raza oaxaqueña Música Música Y con esta chilena saludamos A nuestros amigos del Vado, Santa María la Chisío, San Vicente la Chisío Música 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 ¡Hola! ¡Tú te lo bonito, primo! Los Grandes de Guajama ¡Ay, ay, 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 ay! Con esta chilenita ¡Cómo me acuerdo de mi rancho! Y vaya saludo Para la familia Juárez García De Santo Reyes, Xochiquilazala ¡Zapatéyale! ¡Zapatéyale, paisano! ¡Zapaté! 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 Fue que sale del monte Fue que vive en el monte Fue que anda en el monte Fue que corre del monte Rato vive en la cueva Fue que sale del monte Rato se llega a la Fue que Fue que corre del monte Rato vive en la cueva Fue que sale del monte Rato se llega a la Fue que Fue que corre del monte ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Eso! ¡Gracias! ¡La cuñera! ¡Eso! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Eso, fui, eh! ¡Eso, fui, eh! ¡Ya se murió la cuñera! ¡Ya se murió la cuñera! ¡Y a todos esconden la cueva! El gato lo busca en el monte ¡Ya se murió la cuñera! ¡Y a todos esconden la cueva! El gato lo busca en el monte ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, 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 gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! Y que nada es posible en mi vida sin ti ¡Gosa, gosa, 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 g rolé Deswegen, lifespan mi amor ¡ARIO! Y tus peles bonitos mis grandes de Oaxaca Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Ay amor Y así lo baila La familia Santos Mendoza Bedoya Mendoza Y Pinacho Mendoza Allá en el norte de Carolina ¡Jajay! ¡Jajay! Y el saludo Y el saludo va de mi amigo Bernadés Silva Que radica allá en San Bernardino, California Para la raza de San José, San Cotiaca Especialmente para la familia Silva De parte de los grandes de Oaxaca ¡Ánimo paisano! ¡Ánimo paisano! Y el saludo va para nuestro amigo Concepción Zabaleta De representaciones Cucilita Del barrio San Pedro Para ser exactos, allá en San Cibón, Almolonga Y el saludo va para nuestro amigo Concepción Zabaleta Y el saludo va para nuestro amigo Concepción Zabaleta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y así lo baila la familia Mendoza Allá en Cerro del Aire Y la familia Reyes Allá en Santa Lucía de Otepe Y por qué no Para toda mi gente de Nopala ¡Ay, ay, ay! Y así lo baila la familia Mendoza 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 Música Música Y con eso nos vamos Hasta Santo Domingo Narro Música Allá para mis amigos de Morro Mazatar Tú pele bonito primo Allá para mi gente del Istmo de Tehuantepec A los amigos de Puchitán, Tehuantepec, Matías Romero y Salina Cruz Música Música Y el saludo para mis amigos Allá en Chalco Los amigos de Pantyclán Ojojojora Música Y por qué no Para los amigos de Ciudad de San Gualcoyot Música Música Arrele, arrele, sabroso mi grande de Oaxaca Ojojojora Música 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 Quiero que sepas mi vida Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas más lindas que siento por ti Música Que cuando estoy a tu lado, me siento dichoso y soy muy feliz Música Juro que si tú no existieras, si no me quisieras, que sería de mi Música Porque tú eres, lo más bello que ha llegado a mi Música Música Te quiero, no dejo de pensar ni un momento en ti Es que te llevo, te llevo muy dentro de mi Música Te quiero, lo supe desde el primer día que te vi Tú eres, lo más bello que ha llegado a mi Música Y así suenan los grandes De Oaxaca Y a rele, y a rele, sabroso primo ¡Hola! ¡Hola! Música Juro que si tú no existieras, si no me quisieras, que sería de mi Música Música Porque tú eres, lo más bello que ha llegado a mi Música 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 Te quiero, no dejo de pensar ni un momento en ti Es que te llevo, te llevo muy dentro de mi Música Te quiero, lo supe desde el primer día en que te vi Música Tú eres, lo más bello que ha llegado a mi Música 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 Y el saludo va Para toda la raza que se encuentra en la Unión Americana, primo Estos son los grandes de Oaxaca Música Música Y esa es la chilena del costoche Música Música Y con eso los daros hasta Quento, Georgia Música Música A toda la raza de Alabama Música Yarrele, yarrele, sabroso, los grandes de Oaxaca Tu pele bonito, primo Música Y bailele, bailele Con la chilena del costoche Música Y con eso nos vamos hasta Cerro del Aire, La Matraca, Santa Lucía, Teotefec Música 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 Y también nos vamos Música Para toda la raza de Santa Cruz y Tundugia, Santa Cruz de Undaco y San José y Atandoyo Música Música Y arriba mi aguatlán de Porfirio Díaz, tu padre Música Música Y también nos vamos hasta San Martín Pérez, Música 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 Y estas son las chilenas de los grandes de Oaxaca Música 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 Y así no más Y así baila Állale Allá para todas las personas Que le te dieron Y respeto Y le ganan los huevos Ahí la lleva, compadre Órale Nos revescuen con ustedes con mucho cariño Mucho llorar por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te largaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te largaste ¡Ayer! ¡Cuando de nada! Ya te arrepentiste Ya quieres volver conmigo Yo ya no te quiero, me odio Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Ya quieres volver conmigo Yo ya no te quiero, me odio Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti ¡Mujer mala! Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Así es Hielo 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 ¡Hielo! Hielo ¡Huelo mám chico! ¡Qué recura! ¡Hielo gocebo gocebo! ¡Por favor! ¡Schuy! ¡Vaya mamá! ¡Juego, juego, juego, juego! Amay ¡Hora, tío Beto! ¡Hora, tío Beto! ¡Huepa! ¡Venga, venga, venga! ¡Hora, son más arriba, son más arriba!